Y hablando de gente exitosa, nos vamos con los hijos de su wifi, porque ¿qué creen? Se celebró la marcha de la comunidad LGBTTI allá en España. Y juntas, Gloria Trevi fue de las invitadas mexicanas a compartir y está con Mónica Naranjo. A punto de la marcha del Pride aquí en Madrid, nos vamos esta señora y yo en la primera carroza que abre paso a esta gran fiesta. Ah, no, dicen que no, no, pues sí, sí, abrimos paso. ¡Abre, señora! Ahí estaban las dos y ya te... Qué unión, yo creo que de las dos... Y andaba Dana Vázquez allá también con ellas. Sí, porque Dana va con Gloria, ¿no? Gloria es tan inteligente que no dudo que ella haya amarrado algo para que... Imagínate nada más un dueto. Un dueto con Mónica. Mónica Naranjo y Gloria Trevi es una joya, una joya. Mónica Naranjo, acuérdense que tuvo una época increíble aquí en México, por ahí de los noventas. Se fue un poco, se retiró un poco, se alejó un poco de nuestro país. Que la vetaron. Pero hizo... ¿Pero por qué? La vetaron porque había una canción que decía la palabra P-U-T-A, y aquí en México se escandalizó muchísimo y la vetaron. Y Mónica Naranjo... A ver, a ver, a ver, ¿qué no Mónica Naranjo tuvo un problema? Porque dicen que habló mal de los mexicanos. No, esa fue... Yo me acuerdo de Mónica Naranjo también. O sea, ella se enojó con Mónica porque dijo, he escuchado peores andeses en México como para que se expanden por una palabra fuerte en una canción. Bueno, sabes que vamos a investigar ahorita porque, digo, no lo puedo aseverar o confirmar, pero me acuerdo que Mónica habló mal de México. Yo no lo tengo muy claro. Hay que ver bien porque acuérdense que su carrera, sí, era muy exitosa en España, pero aquí fue una proyección a nivel mundial, mundial. Entonces, Mónica, acuérdense que es una mujer muy abierta, que se expresa muy distinto, muy distinto de una sociedad conservadora y a lo mejor a mucha gente le brincaba también esa forma de hacer Mónica. Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, el cuate este, el italiano que vino, dijo que las mujeres mexicanas sean bigotonas. Diciano Ferro. Pero eso él lo dijo en un programa de radio en Italia y pensó que nunca llegaría tan lejos. En realidad sí le gustaba, pero los bigotones. ¿Qué tal? Para que no se lo pierdan. Oye, pues vámonos con más hijos de su Wi-Fi, muy lamentables, porque Mariana Seguane subió a sus redes sociales una nota muy triste por la muerte de una fan. Fíjense, ella, en estos momentos ella explica quién es esta niña que ha seguido a Mariana Seguane. Dice, en un estudio de la bendición de conocer a, es Jeanette Morales Trejo, una guerrera de 37 años, hermosa. Tenía una luz en sus ojos que me llenaba de paz, una sonrisa que alegraba pues el alma. Ayer dejó su cuerpo. Una persona que tenía cáncer. Exacto. O sea, son los signos característicos de una persona que queda rapada después de las agresivas quimioterapias que en ocasiones se les da, ¿no? Y rápidamente Mariana trataba de visitarla porque ella, esa chica admiraba muchísimo el trabajo de la Seguane. Y siempre se daba a lo mejor sus escapadas para verla y hoy por hoy, bueno, pues ya no pudo salir victoria de esta batalla contra el cáncer, pero que descanse en paz. Así es, bueno. De primera mano, lunes a viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.